Además, tú decías, el crédito no es uno de los factores principales, por lo tanto se compran los coches básicamente con el ahorro de la gente. Exacto. Es un tema de ahorro. Iría por ahí. ¿Cómo estamos en términos relativos? ¿Estamos caros? ¿La carga de impuestos? ¿Cómo se configura el Uruguay en la comparación regional? Infelizmente somos el país de América más caro en el tema de impuestos. A nivel mundial no tengo exacta la posición que tenemos, pero estamos dentro de los países más caros. Y Messi, para explicarlo, en líneas generales, uno va a comprar un auto, lo paga una vez el auto y otra vez va y se lo paga el Estado. Mitad y mitad. Más o menos. Hay muchas variantes de acuerdo del origen y demás. Pero en líneas generales, usted paga dos veces su vehículo. Ahí está, como cuenta gruesa. Desde el Ministerio de Industria, básicamente, se han introducido algunas modificaciones impositivas que han buscado promover la venta de automóviles de baja cilindrada. Seguramente incorporando el hecho de que es necesaria la renovación de la flota y apuntando a promover automóviles más eficientes. Lo que se ha dicho habitualmente, si una persona se traslada sola, no es necesario tener un auto de gran cilindrada y apuntar más a las cilindradas menores. Y ha bajado los impuestos en esos modelos. ¿Ha tenido impacto eso? Sí. El origen de esa modificación, como usted dijo, del Ministerio de Industria, de la dirección de energía, enfocada a la eficiencia energética. Por ahí canalizaron el cambio. Antes el I-Messi era parejo para todos. O sea, tanto un auto de alta gama como uno de menor cilindrada pagaba lo mismo, un 30% de I-Messi. En nafta 100% en diésel. Y se produjo el escalonamiento. Eso sí produjo, ya estamos notando, porque esta norma se aplicó a partir del 1 de enero, y estamos viendo que el sector es muy sensible a los cambios tributarios. Es muy sensible. Y ya se vio que, con respecto al año pasado, las cilindradas menores se duplicaron en lo que va del semestre. Bueno, eso es un impacto fuerte, porque, digamos, automóviles, que hay mucha oferta, ¿verdad?, de cilindradas bajas, ¿cuánto significó esa reducción impositiva en términos de precio final? ¿10%? Sí, en términos de I-Messi, a los vehículos menores de 1.000 centímetros cúbicos, se les bajó un 10% el I-Messi. Ahí está. Los impuestos acá se aplican en cascada, luego del I-Messi viene el IVA, o sea, no es tan solo el I-Messi, sino lo que viene después. Correcto. Entonces sí tuvo una repercusión, que también es distinto. Si en un auto de 10.000 dólares, si lo baja a 9, se siente mucho más que el de 100 si lo baja a 90. Ahí está, porque ahí hablamos de, creo que vale volver a lo que decíamos recién, por dónde viene el recurso para comprar el automóvil, muchas veces son los ahorros. Sí, sí, sin duda. Y ahí por eso pesa tanto. Y también es importante, o quisiera yo aclarar, que ACAU participó mucho en la elaboración de esto. Acompañamos el tema de la racionalización del impuesto. Ahí está. No logarismos, que entendemos son muy caros, pero sí la racionalización, eso ACAU lo acompañó y colaboró con el gobierno en la elaboración de este proyecto que llevó más de un año, año y medio de estudios y elaboración, aportando datos de ACAU. Y se llegó a esta decisión, que bueno, el impacto es bastante notorio, como lo explicabas. Se está procesando en el Parlamento una discusión importante para el mercado automóvil. Tiene que ver con la renovación del régimen que hasta ahora está vigente, que implica que no se pueden importar en términos corrientes automóviles usados al Uruguay. Esto es algo que está permanente ya hace, si no recuerdo mal, varias décadas. En el Parlamento se aprobó, ya tiene media sanción del Senado, si no recuerdo mal, el proyecto de ley que mantiene la prohibición, pero la mantiene solo por un año. ¿Cómo están viendo esto? Sí, lo de varias décadas es muy cierto. Del año 59 es la ley que prevé el libre comercio, pudiéndose acotar por decretos cada seis meses. Eso fue la práctica durante muchos años. Luego se pasó a rango legal, una ley que la fue prohibiendo por cuatro años, después por dos, después por cuatro. Y ahora había un proyecto votado por diputados de cuatro años más. Y cuando llegó al Senado sufrió una modificación, que los senadores pidieron que se bajara un año. Entonces hoy lo que tiene es la sanción del Senado que tiene que volver a diputados en estos días. Nosotros vemos con mucha preocupación esto. Es un tema central para el Uruguay. No para los importadores, no para la gente. Es un tema de mucha relevancia. Es la imagen país. Hay temas relacionados con la seguridad, con vehículos amigables con el medio ambiente. Es un tema bastante complejo cuando uno se pone a analizarlo, que parte de la base de algo muy sencillo es decir, bueno, yo me gustaría importar un auto más barato. Cuando uno empieza a analizar, ve que esa sencillez o ese razonamiento tan simplista puede traer problemas muy grandes acarreados, como lo demuestra la práctica en los países que se lo aplicaron. ¿Cuáles países, por ejemplo? En Latinoamérica estaba Perú, por ejemplo, que en el año 2010 volvió para atrás. Y volvió a prohibirlo por las prácticas que se dio. Con guarismos de accidentes provocados por autos que habían sido importados, usados. Donde la práctica muestra que no lo importaban de los países vecinos o de la vuelta. Sino que los traen de Japón, por ejemplo. En Paraguay pasaba lo mismo. Lo compran por kilo. Justifica pagar un flete. Justifica pagar en forma casera a un taller que le cambie la dirección del lugar, sin ningún proceso de homologación de estos procesos de cambio, que implicaban que le cambiaban los pedales y la dirección del lugar sin mayores garantías. Es decir, se habilitó en el caso Perú toda una informalización de mercado que ustedes ven es el mismo riesgo para Uruguay. Sin duda, y aparte si vemos que en Uruguay las normas que se están aplicando, o la línea que está tratando de seguir el gobierno, de buscar autos más seguros, más amigables con el medio ambiente, exigiendo la importación de vehículos que cumplan con normas de calidad, normas de emisiones, parece ir contrasentido decir, bueno, ahora permitimos entrar los usados. De repente es medio grosero, para decir, se vuelve Uruguay el chatarrero del mundo. Entra, claro, puede entrar cualquier cosa. Y bueno, el hecho de que sea un año solamente le genera incertidumbre a la institución, digamos. Eso lo re bien, pretendería que fuera más largo el plazo. No, sin duda, es más, permanente es lo que a cabo aspira. Porque no solo para el importador, para el industrial uruguayo, para el inversor uruguayo, el inversor no va a venir a poner su plata acá. Una planta de montaje, digamos. Claro, una planta, una inversión, cualquiera que usted piense, sabiendo que en un año se la pueden cambiar o tirar todo para atrás. Entonces, la certeza jurídica es la base de todo. De todo el resto de las cosas. Claro. Está claro el punto de vista, es una discusión importante. Ignacio Pajerente de ACAU, le agradecemos mucho, y bueno, vamos a seguir monitoreando ciertamente los aspectos comerciales, pero también los aspectos de desarrollo del mercado automotor. Muchas gracias por estar en Claves Económicas. Muy bien, a las órdenes. Muchas gracias. Ya venimos con Aldo Lema, el panorama de la economía global y el impacto en el uruguay. Sí, 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 sí.